Hola chicos, sean bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Deportes al Rojo Vivo, donde como ya saben, hablamos de deporte en general, ya con mis compañeros. Como ya saben, por un lado tenemos a Javi. ¿Cómo estás Javi? Hola Javi, ¿cómo estás? Tras haber disfrutado el partido de la Selección Sub-20, ¿cómo te encuentras? Bueno, un poco, ya sabes que el resultado no fue a favor nuestro, no fue a favor de celebrar, porque siempre digo que cuando una cosa no está a favor, no es motivo de celebrar, hay que estar a favor de buscar el pan. Yo sé que es fútbol y estoy acostumbrado que hay que ganar, y eso también hay que perder. Pues precisamente al ser fútbol a nosotros nos toca debatir sobre esos temas, y por otro lado tenemos a Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mari? Yo genial. Sí, el rojo te queda súper bien, has venido con los colores patrio prácticamente. Bueno, como tú en la cabeza, ¿no? También. Pues sí, gane, pierda o empate, va a ser siempre la Selección de Guinea Ecuatorial. Así es, y queda una oportunidad al gobierno de su partido mundial contra el RBC, que si nuestra Selección o nuestros chicos hace un partido sacando provecho, es importante ganar ese partido, pues estaríamos en la siguiente fase. Bueno, precisamente antes de arrancar con lo que va a ser el programa y los diferentes temas a tratar, vamos a ir directamente al vídeo donde nuestros chicos han jugado. Pues tras haber visto el vídeo, hemos visto que la Selección de Guinea Ecuatorial en la Sub-20 ha perdonado las oportunidades que ha tenido, ha aguantado el 0-0 en la primera mitad, pero en la segunda parte como que todo ha cambiado. Es así, siempre lo digo, que perdona hasta va a pagar. Así. El partido normalmente tiene un partido en el que se va a decir que, como Brazzaville, la Selección supone que como Brazzaville ha sido muy superior al de la primera mitad, no ha visto un juguete de espectáculo, no ha visto un juguete de espectáculo, no ha visto un juguete de espectáculo. He visto un partido bastante igualado, simplemente que uno aprovechó sus ocasiones. Claro que sí. Viendo uno de los goles, precisamente, de cómo el balón sale desde la portería contraria, sacan el balón y cómo estaban colocados nuestros, cómo estaba nuestra defensa, cómo les han sabido ganar en velocidad y hemos acabado pagándolo. Maritene, eso al final se llama trabajo. Yo creo que eso se llama trabajo. Y yo, de manera muy personal, no juzgo a los muchachos del Salam Sus 20. Yo creo que es una acumulación de todo. El resultado simplemente es el reflejo de todo lo que no se ha hecho. Yo tuve una conversación antes del partido con el míster Severino, donde le hice unas preguntas. Y primero que todo le pregunté al míster Severino que si no haber jugado el partido contra Chad nos traería alguna ventaja o desventaja. Él dice que por cuestiones de tiempo iban a tener ese margen de tiempo como para poder trabajar un poco más algunos movimientos y la parte técnica. Pero tener en cuenta que se iba a jugar el segundo partido contra la anfitriona también iba a significar un poco de desventaja. Sí, hombre, estaba ahí el jugador número 12 y que también suele contar mucho para los partidos. Entonces, viendo el trabajo de los muchachos, ¿qué pueden opinar al respecto? ¿Han avanzado o no? Yo, personalmente, basado en el que ha sido el partido, como el primero que estamos hablando, más de que he visto... Muy aparte del resultado, que ya sabemos que ha terminado un 0-2, hubiera sido más hasta en esta jugada que el portero casi... Bueno, la ha quitado dentro ya de la portería. Sí, he visto un equipo con falta de idea de juego, un equipo con falta de idea de juego, un equipo con muchísimo problema en lo que era la salida de balón, un equipo bastante dividido cuando no tenemos balón, y luego, teniendo en cuenta que nosotros siempre hay que imponerlo en un sistema de... Los guineanos no somos altos, tampoco somos bajitos, pero nuestra estatura no nos permitía jugar un fútbol... Fútbol aéreo, sí, arriba. Ahora, si nos fijamos en el primer gol, solo con tres a cuatro toques de balón, ¿cómo hace el primer gol? Como bien ha dicho, un saque a Rodonto, la portería de RDC, nosotros sacíamos RDC. No, RDC no, es Brasadín. El defensa saca el balón a Rodonto, a Rodonto lo recibe su compañero en el centro del campo, baja el balón, vuelve a asociarse con su otro compañero hasta que acabe la banda, o sea, con cuatro toques llegan a nuestra portería. Y este es el fútbol de esta gente, fútbol directo y sobre todo en las bandas. Y luego, ¿qué pasa? Como hemos visto en el primer gol, cuando el balón llega a la media, tenemos el equipo totalmente destrozado. Uno no sabe dónde debe estar, la defensa muy adelantada, casi la defensa de la media. Muy adelantada y bueno... Y les han ganado en velocidad. Pero si te lo acabo de decir, eso es falta de trabajo, porque todos esos aspectos se trabajan durante, por decir algo, la preparación antes del torneo, pero no lo han tenido. No, la preparación lo tenían unos en Bata, otros en Malabo. Entonces, ¿cómo van a jugar en equipo si resulta que están trabajando de ese modo? Eso es un aspecto. Últimamente, incluso aún lo hacen con la selección absoluta femenina. Sí. Con la selección absoluta femenina, que en un partido, o un encuentro, o una eliminatoria, hacen ello, yo lo llamo casting. Esto se en marcha toda esta semana, pues, en Fernando, y luego se hace lo que es el zarateo. Se dice, no, ahora vosotros casi que vais a venir. Esto ya no existe. Se supone que hay una liga, o suele haber una liga, en donde hay un seleccionador, ya sea inquirino o titular, no sé, que hace seguimientos a esta liga. Javi, si nos ponemos a hablar de, por ejemplo, de la selección femenina, sacaría muchos trapos, pero la cuestión está en que, mira, tocaríamos muchos puntos aquí ahora. Es lo mismo que ha pasado a la selección. Ya, pero la cuestión está en que... Yo tengo algunas jugadoras, no voy a mencionar nombres, ni voy a sacar a la luz, mucho que tenga que ver. ¿Por qué? Resulta ser que, a veces, cuando se tiene que elegir a las muchachas, cierta gente dice, mira, si no pasas por mi cama, no vas a estar convocada. Son cosas que pasan. Entonces, falta de profesionalidad. Es uno de los aspectos que están en el mundo. Es uno de los aspectos. Ahora, netamente, enfocando a Marín, en el que estamos hablando de los 20, yo creo que primero, como ya hemos dicho, aquel otro día, no es el mejor grupo que se tenía que atender. Hay chicos con bastante talento, con mucho talento, que jugaban en primera y en segunda división, que tenían que estar en esta sub-20. Yo digo que el segundo portero de esta selección es de Intermacol, y de un equipo de tercera división que jugaba en el campo mapancha, campo de piedras, donde hay piedras, tercera división. ¿Cómo es posible esto? Uno y dos. En esta selección hay jugadores que no tienen clubes, son de una careña que no compiten, están ahí. Y están jugando en la sub-20. Y en esta selección hay muchos, muchísimos jugadores buenos a nivel local, que lo digo yo, porque yo vivo en el Instituto del Fútbol y la Universidad de la Universidad de la Universidad. Muchos futbolistas trabajaron. Digamos, bien se llevaron, hay un chico que juega en el área vegetariana, en el área vegetariana, se llama Bolini. Buenísimo. Buenísimo. Tener a Bolini a un lado, tener a a otro lado, como no podrían ni aguantar. Ahora, si miramos bien el vídeo del partido, ya está perdido, no sabe dónde y es buenísimo jugador, el chaval que viste está ahí sentado, buenísimo jugador, está perdido. Uno hace una más, uno coge balones para asociarse con sus compañeros, uno elimina, como en el caso de Buley, elimina a dos personas superas, no sabe saberlo. Pero no encuentra acompañante. Su compañero, cuando busca una fisura o un espacio donde tiene que hacer pared uno o dos con un general o su compañero para llegar rápidamente a la puerta de la corona es con él de primera edad. Eso es lo que está hablando de ahí. Coordinación, no ha habido, no se entiende. ¿Por qué? Porque uno se entrenaba en el Bile y los demás en no sé qué... ¿En Bata? En Bata. ¿En Bata? ¿En Bata? Y ahora, y ahora, y ahora pasa por ahí también la calidad de los jugadores que se ha convocado porque vos acabas de nombrar algunos y estás diciendo que hay jugadores de tercera división pero jugadores de la misma categoría que jugaban en primera que no están y que seguramente tienen un mejor rendimiento y seguramente tienen mejores cualidades que los que han convocado. Entonces, lo bueno es que estamos en un programa donde podemos decir abiertamente para la próxima vez por favor prepárense mejor y en equipo en equipo porque esas separaciones al final nos llevan a esas consecuencias. Mari, perdón que te corté y con antelación y yo lo digo ahora y no me quiero meter en el otro tema porque ahorita viene la Chan el equipo de la Chan y escúchame según el comunicado digamos de la rueda de prensa de la federación la liga va a empezar el día 9 ¿vale? Ahora ya es el 9 9 sí no sé por qué pero mira lo voy a decir aquí y yo no voy a confirmar nada hasta que no llegue el momento porque tal y como empezamos el 9 no el 11 el 23 el 24 ya volvemos al 9 sabes que según la rueda de prensa el que habló el señor Elonga dice la FIFA nos ha mandado este documento donde las eliminatorias de la Chan perdón empiezan el 26 y el 27 entonces esto es como fuerza mayor entonces todos los clubes vamos de no ser por eso ni si empezarían incluso hasta febrero pero espérate todas las ligas tienen que empezar sus campeonatos entonces la federación ha decidido que empiece el 9 ahora la parte ¿cuántas jornadas se van a jugar para que lleguen? espérate la parte complicada de todo esto es que yo no creo se juega la primera jornada la segunda y es cuando vamos a empezar a sacar la preselección y tal yo creo que desde ahora yo creo que desde ahora se pueden hacer esos que se llaman filtros o microciclos en otros países donde los ya conocidos pueden empezar con este trabajo por lo menos una semana después vuelven a sus clubes igual de igual forma como siempre el problema es no hay dinero para traerlos de aquí para allá por lo menos los debates que hagan su filtro y los de Malabo así ya tenemos más o menos tiempo como para poder pero como siempre empezamos de la misma forma el 9 una jornada la selección entrenar cuatro días y después a jugar sí claro y es que aparte de eso ¿cuántas jornadas tenemos? no jugamos las mismas jornadas que las diferentes bueno ahí no fue comentado porque ya sería otro tema ya sería otro tema ya sería otro tema en cuanto a lo que estás hablando tenemos desgraciadamente nuestras selecciones categorías inferiores sobre todo obviamente absoluta ha jugado muchas veces sin que el dinero haya liga tenemos esta mala suerte de que siempre que una categoría inferior local sub-20 sub-17 o lo que sea una cosa femenina cuando tiene que competir en el dinero en este momento no hay liga no es derro ahora nosotros recibimos las notificaciones en la CAFA meses antes habrá tal partido en tal fecha habrá tal convención en tal fecha y nosotros venimos a prepararse para que era una semana o dos y ahora un país en el que todavía la liga no ha empezado ya lleva tanto tiempo sin que la liga comience sin que el balón se ha voltado en los campos nacionales yo creo lo más impregnible es porque es matizarlo hacer una convocatoria entre comillas de supuestamente la gente que el seleccionador lo pudiera contar con ellos y hacer una buena preparación bueno tal es el caso de los de los 20 ajá sí pues hablando de preparación directamente pasemos al tema Boripo que también está dando de qué hablar se le ha vuelto a nombrar como seleccionador de la selección local el adjunto Osabiri pero todavía no se sabe si se ha hablado con Boripo porque no se encuentra en el país bueno la situación de Boripo según se ha explicado es por el tema de su padre yo también tengo un poco de conocimiento de que su padre está un poco delicado y bueno los cuidados de su padre pues pasan realmente o la responsabilidad de su padre pasa por él ¿cuánto tiempo cuando su padre va a estar porque Boripo lleva fuera del país sabes que estamos hablando de situaciones de salud y ahí hay que tener cierto cuidado para dar una para dar una cierta opinión equis tampoco voy a ponerme a decir el tipo de enfermedad que tiene ese tipo de cosas porque bueno eso ya eso es privado sabes pero pero teniendo en cuenta la situación y teniendo en cuenta también que la selección esta de la Chang ¿no? no tenía información de cuando se podría empezar cierta cierta competición pues al final también yo creo que todo eso ha pasado por su cabeza y tal porque al final aquí también están otros entrenadores como Carlos Borràs el mismo Mr. Aviri ¿qué se podía hacer con una selección local si vos no lo tenés en el horizonte por llamarlo de cierta forma una fecha en la cual tú puedas empezar a trabajar porque tampoco se puede empezar a trabajar por empezar sin saber qué se va a hacer ni qué se tiene por delante entonces yo creo que ahora que ya hay notificación de que hay una competición X pues la federación ya ha dicho que va a hablar con Boripo a ver su posición en qué punto está bueno es un poco así los cargos son cargas sí solo tenemos cosas si te le dan una responsabilidad y aceptas dicha responsabilidad hay que asumirla Boripo es un profesional yo sigo de lo que se mienten y es porque no lo quieren de hecho la verdad que le he hecho a Teni pero a ver qué tendría que hacer Javi yo prefiero mira yo prefiero que no entremos en ese debate porque sí los cargos son cargas pero también hay situaciones que se dan por fuerza mayor yo prefiero que en ese tema no entremos porque quizás vayamos a herir sentimientos no 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 yo creo que estamos hablando más en lo deportivo yo creo yo digo en el sentido que tenía que hacer no solamente Boripo el cuerpo técnico si no tiene una respuesta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y que le digan hermano tenemos una fecha X porque no es un equipo de fútbol la selección pero la cuestión está en que ahora mismo ya se vuelve a hablar de la Chan todo ese tiempo que hemos estado aquí tiempo atrás se ha estado hablando de la Chan mientras tanto que voy a hacer en ese momento me voy a lo mío si no se habla de si no se llega a un acuerdo porque siempre y cuando la CEQ quiere llegar a un acuerdo cuando ya faltan ciertos días cuando ya están siempre cerca es cuando quieren llegar a un acuerdo si hasta ahora no habían llegado a un acuerdo como el mismo es porque no les interesaba hasta que han vuelto a decir ah ya se acerca la Chan y ahora ya quieren venir a cerrar todo a última hora a eso me refiero la CEQ se pronunció al respecto bien y aún están pendientes de ir a cerrarse cuando no se volvían seleccionar la selección local el cual se encuentra en España y la selección local cuando juega en noviembre hoy estamos a qué vez estamos porque hoy en septiembre ya terminamos vamos a entrar ahora en octubre seguimos consumiendo los días claro seguimos consumiendo los días la liga no ha empezado sí que hay fecha hay equipos que ni pretemporal ni han empezado sí que la otra ventaja que hay es ya no solo se va a contar en la Chan antes solo se contaba con los valores locales sí ahora ya se cuentan con los mismos a nivel de África si viene bien claro esta ventaja no es solo para todos los países y nuestra liga sigue sin empezar yo sigo diciendo que aquí hay otros los valores de Mari Ramón 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 es su valor de deportivo que ahora no se puede hacer el mejor jugador de estas dos eliminatorias que ha jugado quien se le ha gustado con el caso de Cóngel aquí hay jugadores Javi jugadores hay quienes están al frente no estás tú no estoy yo entonces podemos seguir diciendo y si ellos siguen haciendo lo que les da la gana seguiremos obteniendo los resultados que estamos y hay una cosa que hay que tener en cuenta que empezar ciertas convocatorias o microciclos como lo dije anteriormente con categorías como la que está jugando ahora la Unifac que es sub 20 no es igual que empezarla con jugadores prácticamente estamos hablando de jugadores profesionales el tema lo curioso lo curioso de todo eso es que al final cogen y siempre le ponen a parir a Juan Michá cuando no convoca a jugadores hombre si vosotros mismos estáis viendo qué trabajo están haciendo los jugadores pero aún así no les convocáis a lo que son las categorías inferiores a lo que es la selección entonces cómo va cómo va a hacerlo Juan Michá por eso te digo que al final el cuerpo técnico imagínate se sabía que el cuerpo técnico bueno se sabía no se ha ratificado que se seguían siendo los mismos ahora ahora se ha incluido el tema de los jugadores que juegan en las ligas internacionales con quién vas a hacer una pretemporada por decir o un microciclo ahora la pregunta que haces ahora vuelvo y digo te voy a citar cinco jugadores que están afuera Sipi Bicoró Zapunga Mún y son 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 no 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 son tantos para ser para ser vale bueno a Europa es una cosa pero en plan África digamos que el cuerpo técnico ya estuviese al tanto de todo no hay liga vuelvo bueno metemos a Jordán con seis jugadores se va a hacer una convocatoria si al final no hay liga por decirlo de cierta forma el entrenador no puede hacer una convocatoria sin el consentimiento del principal porque tiene que concorrarlo con el principal y quien vive la liga o sea que es el ajuntó Borivo no está ok pero si no hay liga y si no hay nada cómo se convocaba esa no estoy defendiendo a nadie simplemente estoy diciendo lo real que convocar una selección sub-17 sub-15 y sub-20 no es igual que convocar una selección mayor queremos victorias de las cosas importantes que el mister Juan Micha está haciendo porque si era su competencia seguirla esta esta competición y estar al frente y ver con detallado a ver a qué jugadores puede claro de ahí por eso estoy diciendo que está bien está súper bien en su momento en una rueda de prensa que mira yo necesito que hayan categorías inferiores y hombre cuando y lo que sería de criticar ahora mismo es que digamos se está jugando eso y que él no esté por ahí dijiste que querías estas competiciones para tu poder observar ojeador y observar con qué jugadores te vas a quedar pero no te estamos viendo pero él ha cogido el avión se ha ido está viendo se fue a la eliminatoria de deportivo un juego sí claro a nivel internacional se fue a Pata a ver este partido ahora está en la sub-20 no pudo ir a Congo por otras razones apenas que tenía que irse a con igual por la reunión de legisladores y todo para hacer lo que era actualizarles como técnicos sobre las nuevas normas exactamente entonces yo siempre como digo entrenar no es lo mismo que competir el que compite va a demostrar que compite y el que entrena demostrará que solo entrena no tiene el mismo ritmo y ahora mismo los nuestros unos cuantos equipos me refiero a no empezar con lo que son la pretemporada y otros ahora están tomando leche con café y luego el limón con no sé qué la panza saliendo y el tiempo está pasando el café no es lo que están tomando y todos lo sabemos pero aún así continuamos con más porque el programa todavía da mucho de qué hablar y precisamente hablemos de los demás partidos ¿no? bueno el otro partido que también se ha disputado donde se han enfrentado Camerún contra Centroáfrica Centroáfrica sí la selección que me ha venido ha sido muy superior con la tan dual al frente el famoso bueno que creo polémica de acuerdo a Dani la pasada copa de África con la edad que se decía que tiene y para el para el 19 años pero tío si me miras he tenido la ocasión de hace dos meses de estar con él así en un partido amistoso en el que se te acostó mirase las partes como las piernas las manos hombre Zidane fue calvo a los 19 años esa parte es lo que no podemos juzgar por el calvo no hay ciertas partes del cuerpo que hay que mirar para ver si la persona si la edad cuadra con la y no se lo dijiste a la cara yo encantada decírselo lo único que le dije es que tiene que ser un poco más el tío es bueno buenísimo como 10 o como 8 cualquier lugar que le pongas en el que la oportunidad va a hacer un pedazo el partido un partidazo pero el tío no tiene la gracia tiene el pelo no es tiene su dick no tiene su dick no tiene su dick no es necesario que no es el y el otro día dije aquí que debe ser que jugar sus perros que está haciendo capítulo con unos padres de familia buenos padres de familia buenos padres de familia mientras tú llevas tu nieto y los otros y ellos llevan sus abuelos sí porque ahí puede ser diferente la manera yo creo metiendo más en lo en lo deportivo tocaste un tema aquí dejaron fuera a muchos que juegan la primera división acá y ellos han tomado en cuenta a muchos que juegan en la primera división de su liga entonces eso creo que al final termina marcando diferencia en una perdón en una competición donde realmente todo el mundo se va a mostrar todo el mundo quiere ascender y todo el mundo quiere que el entrenador seguramente el entrenador de Camerún estará también allí observando a quienes si Nathan Duala tuvo la posibilidad a los 17 años de participar en una copa africana de naciones seguramente el resto estará soñando y pensando en lo mismo creo yo entonces al final eso marca muchísima diferencia y yo fui uno de los que dije wow que bien que no nos tocó con Camerún porque siempre siempre nosotros ahí se nos complica la cosa contra RDC nos comparemos con Camerún porque uno de los aspectos que hemos hablado del partido ayer contra Hugo Brasil es que nos faltaba lo que es la tributa cuando no tenemos valor es decir la agresividad siempre que la teníamos los congoles nos chocaban nos daban no hay fuerza para mí para mí para mí nos hizo falta para mí en lo personal opinión personal nos hizo falta haber jugado ese partido contra Chac creo que tendríamos que haber jugado contra Chac así nos habríamos dado cuenta más o menos yo creo me hubiese gustado que midiera un poquito el nivel de los muchachos él ni nadie ni él ni los entrenadores realmente bueno chicos nos vamos a una breve pausa publicitaria y en nada regresamos con nuevas historias conoce la tienda deportiva Golf Factory Situada en la rotonda del barrio Torejón Golf Factory somos distribuidores oficiales de marcas como 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 Joma Macron Mercury Loanvi Kelme Razan Hummel Golf Factory es el lugar ideal para comprar botas balones uniformes accesorios para entrenamiento zapatillas bolsos para deporte y demás artículos deportivos que desees encargar visita Golf Factory en la rotonda antes de llegar a las viviendas sociales de Torejón teléfono 222-49-70-49 o al 222-27-24-22 llámanos y sigue las cuentas de Golf Factory en Facebook e Instagram Golf Factory tu factoría deportiva pues tras haber regresado ya de este break de esta breve pausa publicitaria hablemos de Panther ¿no? que ya inició con la pretemporada con lo que es la preparación de cara a la liga que va a iniciar el 9 y lo voy a decir así el 9 de de noviembre pues chicos veamos primero el vídeo pues se les está viendo ya con ritmo ¿no? bueno el equipo bueno mi ex equipo bueno mi ex equipo bueno es el equipo donde todo el mundo me conoce porque al final pues ahí jugué en una cierta unos ciertos años años gloriosos nadie lo puede decir nadie puede decir que no pero bueno el equipo cayó a segunda volvió a subir y todo eso no ha tenido esa está haciendo el valer del ascensor ¿no? sí bueno sí y la verdad pues este año el equipo está bastante ilusionado la junta directiva está bastante ilusionada han hecho contrataciones de jugadores que posiblemente pueden llegar a aportar a Panther y volverle a dar ese realce que tenía hace años atrás sé que no que no es fácil tienen un nuevo entrenador bueno ha cambiado muchísimo realmente la plantilla digamos de de Panther incluso la del año pasado en comparación ¿los ya les ilusionan? sí a todos creo que los tiene ilusionado bueno he estado entrenando estos días allí con ellos intentando pues también intentando transmitir ya que el entrenador me pidió el favor para que hablara digamos con el grupo pero al final yo puedo decir muchas cosas pero los que plasman la idea del entrenador son los jugadores y esperemos pues que que el equipo vuelva Javi sí el Panther pues la temporada pasada era un equipo dirigido por el movimiento de las manos que actualmente lo lleva el camión que es un joven que tenía el deportivo espía roja terminó la temporada pasada ser que lleva el equipo con su preparo físico salud como han dicho Dani es un equipo de los años anteriores fue bastante fuerte hombre eran unas panteras de verdad con el presidente con la primera frente fue quien dijo a al 10 al 10 no es ecuatorguiniano ya es ecuatorguiniano no me confunda Llevan dos semanas con una plantilla, será la mejor plantilla de la región insular puedo confirmarlo con unas buenas incorporaciones como el Danil, que estaba en Carlos Portes como el FinoBlog que estaba en Atlético Seum, con la Capo que estaba en Atlético Seum entre otros muchos, buenísimos jugadores lo cual yo creo que es más bien un equipo de mercenarios que tiene una misión que si fracasa pues vamos a ver qué es lo que van a ofrecer esta temporada y precisamente no son los únicos que ya se han puesto las pilas para lo que va a ser la Liga, sino que también ha habido progresos entre Estrella Roja y Unión Deportiva esos equipos femeninos como que ya llevan dos semanas en rodaje, en preparación para lo que va a ser la competición Sí, es uno No, no, chicos, antes de comenzar que nos pongan el vídeo que nos pongan el vídeo no son los únicos que no nos pongan ڑejo Pues sí, ahora sí, tras ver el video, vamos, Javi, ¿qué es lo que ibas a decirme? Pues es un equipo nuevo, la temporada pasada tenía que competir, pero por algunas que otras razones no pudo. Ahora es un equipo nuevo, con una orgullón, de hecho, era un equipo que tenía un equipo masculino que actualmente se llama Diablo Rojo. ¿El equipo masculino se llama Diablo Rojo o Diablo de Niefan? Diablo Rojo. Diablo Rojo de Niefan. Sí, Diablo Rojo de Niefan. Sí. ¿El equipo al que se llamaba el equipo masculino se llama? Se llama Estrella Roja, sí. Ahora fueron fusionados por otras personas, que se ha cambiado el equipo, ahora se llama Diablo Rojo de Niefan. Ahora, porque un equipo femenino, ya no tiene mucho en común, porque el equipo ha sido refugio, ahora es el equipo femenino que es Estrella Roja, que es un nuevo equipo, que han hecho muchísimas incorporaciones. Es el caso de Antlai, que jugaba en su territorio de Marta, es el caso de Marés, que está en Atlético Malabo, entre otras incorporaciones que han hecho. Bueno, Dani, ¿qué es lo que crees que va a pasar con ese nuevo equipo? ¿Crees que va a dar el golpe en la mesa? Yo las veo bastante motivadas. Y una cosa que me ha llamado bastante la atención es que, a diferencia de años anteriores, donde los equipos empezaban prácticamente de forma muy desorganizada, la organización creo que va a permitir que el equipo, y la implicación, digamos, del presidente, porque siempre lo veo, bueno, las oportunidades que he estado, digamos, dentro de la cancha, o cerca, digamos, de donde entrenan, siempre va al presidente muy presente, y eso a los jugadores seguramente también les dará ese plus de motivación. Entonces, yo creo que partiendo, digamos, de esa motivación y de las buenas incorporaciones que están teniendo, creo que el equipo puede ser la sorpresa, por decirlo de cierta forma, dentro del torneo, y lo más importante es que hoy en día, pues, este tipo de torneos o el torneo femenino está brindando la posibilidad de pasar también a las competiciones internacionales. Entonces, yo creo que esto es lo que tiene realmente motivados tanto a las juntas directivas como a las jugadoras, y el éxodo también de las jugadoras que están recalando en equipos internacionales. Entonces, todo es una motivación. Creo que la motivación va a servir muchísimo. Lo más importante es que la imagen que va a estar en el centro de la ciudad, es María, que realmente la que va a ser un tipo de generación, sea a nivel antiguo o al componerón, este es el que va a ser un tipo de torneo, o sea, este no lleva vueltas, sino que en casa lo tengo a la desaparición de mala fuente, pero actualmente con Vegas, con el caso, todo va a ser un tipo, todo va a ser un tipo. Sí, es diferente. Bueno, sí, otra cosa que también se está notando es, precisamente, llevamos días hablándolo de la pretemporada, que muchos equipos ya se están tomando en serio de, mira, antes que inicie la liga ya no es como antes, que era, vamos a empezar a jugar la liga el viernes, entonces empezamos a entrenar el lunes. Entonces, también se está tomando muy en serio lo de llegar puntual a los entrenamientos, es algo que también se les tiene que felicitar a los muchachos que ya están tomando un poco más en serio lo que es el fútbol. Yo creo que el impacto de la selección, el tema de también relacionarse con jugadores que vienen de fuera y que traen otra cultura, digamos, futbolística, los sueños ahora son más reales, porque al final ves un compañero que estuvo contigo el año pasado y que, por decirlo de cierta forma, hoy ya juega en otro lugar. Yo también quiero ser como él. Entonces, yo creo que todo eso también ha permitido, digamos, que el cambio, el cambio también se pueda notar dentro del fútbol de Guinea, y yo creo que es importante también que se vayan adaptando a ese tipo de cosas, porque al final, si a alguno le toca tener la posibilidad de salir, se va a encontrar con estas cosas y con más. Sí, entonces ya, precisamente, ya están trabajando más en lo que es la disciplina entre ellos. Ahora, chicos, bueno, hablando de quiénes están, quiénes no, tenemos a dos jugadoras, precisamente, que ya están jugando fuera. Por un lado tenemos a Anaís, que ya juega para un equipo de Sierra Leona, después de un parón de dos años casi, que decidió, mira, no voy a volver a jugar, porque yo pude conversar con ella y me dijo, mira, por asuntos personales, yo quiero crecer a nivel personal y voy a apartar un poquito lo que es el fútbol, pero de repente vuelve y ya se encuentra en Sierra Leona, y no es la única, sino que también Nuria Baita ha fichado por un equipo internacional. No creo que las dos están en el mismo club. Sí. Porque yo he hablado con, bueno, esta mañana creo que hablé con Nuria, a nivel de Instagram, incluso le pedí su número de teléfono para tener un poco más de cercanía, digamos, con ella. Y primero que todo, pues, le he dicho que felicitaciones, digamos, por la contratación. Creo que es importante para ellas y para el fútbol ecuatoqueñano, teniendo en cuenta el tema de la selección y con todo lo que se está trabajando, si se quiere trabajar en cuanto al resurgimiento, digamos, del fútbol. Y yo creo que ellas son como pilares y ejemplos para el resto, ¿no? Entonces, al ver, prácticamente lo entrelazo con lo que dije anteriormente, creo que ellas también son motivación para las demás, para que también se pueda volver a fortalecer, digamos, ese sector. Sí, en Sierra Leona. Sí, en Uwema Queen de Sierra Leona. Como le han dicho, Anaís, Eugenio Bupoca, más conocida como Anaís, en su último club, un lugar emocional. Malabó King. En donde decidió apartarse un poco en el fútbol por temas personales, en el trabajo de los demás. Dos años después, son los emocionantes. Sí. Vamos, sí, con un golpe en la mesa. Huracanes, sí. La Champions Women Cup. En la Unipaga. Sí. Dolores y Elena se han ido a Tepe Mazembe. Las otras se han ido a Sierra Leona. Mire, yo también quiero crecer. Claro, eso es motivación. Bueno, ya es cuestión de, ahora mismo que tenemos a nuestras muchachas ahí, nos va a interesar ver, nos vamos a interesar más, y vamos a saber sobre si es potente o no. Bueno, chicos, nos tenemos que despedir, ¿sí? Y llega un momento que tenemos que decir adiós, bye bye, Chaito. Sí, la selección sub-20 juega, su, puede ser su último, o su altepenúltimo, o lo que sé, partir o mañana, que no es fácil. Bueno, Mari, Mari, Javi, siempre es un placer. Y decirle a la selección, a los muchachos, que al final, hermano, esta es la oportunidad, esta es la oportunidad para poder mostrar lo que cada uno tiene, y al final, hermano, motivación, familia, toda la familia está aquí esperando las victorias, digamos, de la selección nacional. Bueno, no hay mucho más que añadir, mucha suerte, chicos. Y con esto cerramos este capítulo de Deportes al Rojo Vivo. En el próximo ya te contaremos con detalles qué es lo que ha pasado. Bye.